...más Collado-Villalba, a favor, más Madrid, abstención, Vecinos por Collado-Villalba, abstención, Vox, abstención, Unidas por Collado-Villalba, abstención, Partido Socialista, abstención, el equipo de gobierno se abstiene. Esta moción queda aprobada con los votos a favor de más Collado-Villalba y la abstención del resto de grupos que conforman el Pleno. Duodécimo punto del orden del día, moción que presenta el Grupo Municipal Vox para comprometer el gasto y dotar de una partida presupuestaria de cara a los presupuestos 2020 de esta corporación, una partida específica para realizar el arreglo de las deficiencias constatadas en el edificio Parque Peñalba. Señor secretario. Este punto fue tratado en comisión informativa, celebrada el día 25 de octubre de 2019, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción. Para la lectura de la moción tiene la palabra el Grupo Municipal Vox. Bueno, voy a intentar ser lo más amena posible porque soy consciente que cuando se lee la audiencia, el tercer párrafo ha desconectado. En base a la Ley 31.95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en su exposición de motivos, alude al artículo 40.2 de la Constitución Española que encomienda a los poderes públicos como uno de los principales rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de todos los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente ley su pilar fundamental. El artículo 3.1 dispone que esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de los Trabajadores como en el de las relaciones de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que en este caso se contemplan en la presente ley o en sus normas de desarrollo. Los objetivos de esta política en materia de prevención se establece el artículo 5.1 de la Ley 31.95 y dice que tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Dicha política se llevará a cabo mediante normas reglamentarias y actuaciones administrativas que correspondan y se orientarán a la coordinación de las distintas administraciones públicas competentes en materia preventiva y que a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta ley correspondan a sujetos públicos y privados a cuyo fin la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo. La protección frente a los riesgos laborales al que los trabajadores tienen derecho es un deber tanto del empresario como de las Administraciones Públicas, como es el caso que nos ocupa, respecto del personal a su servicio, como bien se recoge en el artículo 14 de esta ley. En el Estatuto de los Trabajadores se consagra el derecho a la integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales en el artículo 4.2d, así como en el artículo 19.1, reza que el trabajador en la prestación de sus servicios tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. La propuesta que hacemos a este Pleno es la siguiente, dotar de una partida presupuestaria específica para el arreglo de las deficiencias constatadas en el edificio Parque Peñalba. En la actualidad se encuentran sin calefacción y sin aire acondicionado, así como con evidentes humedades en la parte del sótano que afectan a todos los alumnos que van a las clases de la UNED y realmente es insostenible porque esta ley no se está cumpliendo. Y tanto en las épocas de invierno como de verano pueden suponer riesgos derivados del trabajo en la salud de los trabajadores que allí desarrollan su labor profesional. Queremos equiparar las aulas con aire acondicionado, calefacción, entre otras medidas, y realizar tantas acciones consultándoles previamente como haya que llevar a cabo para dotar de unas condiciones de trabajo y salubridad adecuadas. Es decir, queremos que se haga una reforma integral y completa de una vez, no más parches, no más arreglos parciales, afrontar de lleno, recobrar el edificio Peñalba para su uso en unas condiciones adecuadas y de máxima salubridad para los trabajadores con una partida presupuestaria específica para hacerlo de una vez por todas de una manera efectiva y real. Esto en la Comisión Informativa tuvo bastante oposición por parte del concejal de Hacienda, sobre todo en cuanto a que quisiéramos… Señor Adón, Pablo, ya ha leído usted y ahora ya le toca el siguiente turno. Tiene la palabra Más Madrid. Hola, buenas noches. A ver, la moción… O sea, la exposición de motivos, muchas veces a ustedes en las exposiciones de motivos les patina el tema. O sea, está bien arreglar Peñalba, está muy bien. Pero claro, nos empieza a contar aquí seguridad y higiene en el trabajo, que es lógico, que muy bien, sí, pero bueno, acordémonos también de los alumnos que van allí, los vecinos, los alumnos de la UNED también. O sea, que bueno, que podía haberse borrado casi la exposición de motivos, hablando un poco de que es un edificio municipal, que está en malas condiciones, que por lo tanto se da mal servicio a los vecinos, a los alumnos que van allí, porque, bueno, pasan frío, calor en verano, además de los trabajadores, que está muy bien, pero es que lo podía haber hecho un poquito mejor. En cuanto a lo que vamos, los edificios municipales, sabemos que todos los edificios municipales están carentes de mantenimiento suficiente, porque no hay dinero, se hace lo que se puede. Entonces, digamos que vamos parcheando buenamente como podemos. No solamente es Peñalba, o sea, tenemos lo que nos podamos imaginar, desde este propio edificio, el edificio de los grupos municipales, la Casa de Cultura, o sea, es que podemos seguir hasta el infinito y más allá. O sea, lo que sí tendría sentido es traer una moción donde se hablase de hacer un plan de choque de mantenimiento de las instalaciones municipales, que eso lo está pidiendo a gritos, tanto los edificios como los vecinos. Ahora me estoy acordando de la Biblioteca Miguel Hernández, por ejemplo, donde en verano se hielan, en invierno se asan. Bueno, pues esas son cosas que hay que hacer. Entonces, luego existe una imposibilidad también desde el punto de vista, que ya nos explicará también seguramente, sobradamente, nuestro concejal de Hacienda, una imposibilidad también en cuanto a los presupuestos, porque, claro, si nosotros nos atamos a una partida presupuestaria, ¿qué pasa si luego no terminamos de, por lo que sea, no terminamos de ejecutar? Entonces, yo creo que ahí la moción ha pecado un poco de cortoplacista. O sea, yo habría hecho, desde mi punto de vista, una moción mucho más amplia de un plan de choque de mantenimiento de las instalaciones municipales, de los edificios municipales, y, desde luego, bueno, pues yo creo que no hubiera habido problemas. De todos modos, ante esta moción nosotros no vamos a votar en contra, porque no se puede votar en contra de mejorar un edificio municipal, y nos vamos a abstener. Muchas gracias. Tiene la palabra Vecinos por Collado Villalba. Gracias, señora presidenta. Celebro que hayan traído esta moción al Pleno, siendo de un carácter tan eminentemente local. Y, bueno, como ya manifestamos los vecinos, bueno, vecinos por Collado Villalba en la comisión informativa, el edificio Peñalba es una de las joyas de la corona que tenemos en Collado Villalba, pero no es la única. Y hay también otros muchos, no solo edificios, sino dependencias municipales, que también, como ha manifestado Más Madrid, están en una situación de desamparo, ya sea en bibliotecas, instalaciones deportivas, edificios deportivos. Entonces, como ya manifesta en la comisión informativa, hubiera estado bien el incluir no solo el edificio Peñalba, que, por supuesto, sino otros muchos que adolecen de las mismas o similares problemáticas en cuanto a dejadez en el mantenimiento. Y espero que el actual equipo de Gobierno lo tenga presente y en consideración a la hora de elaborar los presupuestos. Y nos gustaría aprobar y dar el voto favorable a esta moción, porque nos parece pertinente, nos parece necesaria y nos parece, hasta cierto punto, incluso urgente. Pero lo único que nos echa para atrás a la hora de dar el voto favorable es la manifestación por parte del concejal de Hacienda de la imposibilidad de plantear en cuanto a presupuestos de una dotación específica solamente para esto. Entonces, por coherencia, como a otros grupos municipales de este pleno, y además en esta misma sesión nos hemos abstenido ante la imposibilidad técnica de llevar a cabo, de aprobar una moción porque no se puede llevar a cabo, tenemos que ser coherentes y abstenernos también en esta, aunque la apoyamos de corazón porque supone una mejora en las condiciones de las dependencias municipales. Gracias. Tiene la palabra Más Collado Villalba. Sí, desde Más Collado Villalba se ha defendido el mantenimiento de todos los edificios municipales. La presente moción que trae Vox consiste en dotar de una partida presupuestaria específica para realizar el arreglo de las deficiencias constatadas en el edificio Parque Pañalba, en qué consisten dichas deficiencias, si ha realizado algún informe para su constatación, cuáles son las necesidades y carencias, cómo proceder a su subsanación. Basta esta moción en su exposición de motivos en la Ley 31.1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 40.2 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Creemos que se trata de un problema de mantenimiento de los edificios públicos y no solamente de un problema de riesgos laborales y de prevención laboral e higiene en el trabajo. Debe llevarse a cabo la Agenda 2030 para dotar de un plan de eficiencia energética que lleve a cabo todas estas remodelaciones en las instalaciones de los edificios públicos, y no solo en el edificio de Peñalba. Y ese es nuestro gran hándicap, abordar ese plan de eficiencia energética. No es solo seguridad e higiene en el trabajo, es el derecho de todos los ciudadanos de disfrutar de unas instalaciones en perfectas condiciones para su disfrute, tanto en invierno como en verano. Un correcto mantenimiento de los edificios públicos les dotaría de mayor utilidad y mayor disfrute para nuestros vecinos y vecinas. Me apena que esta moción esté exclusivamente enfocada desde la perspectiva de los riesgos laborales, sobre las condiciones laborales en que se encuentran, es decir, enfocada exclusivamente sobre esa óptica laboral. Pero todos somos usuarios de ese edificio, trabajemos o no en él. Se trata de un problema de mantenimiento integral de nuestros edificios públicos al que habrá que hacer frente para que todos los usuarios lo puedan usar y disfrutar en óptimas condiciones, y no solo respecto al edificio de Peñalba. Establecen ustedes entre los acuerdos que se dote de una partida específica a fin de realizar el arreglo de las deficiencias constatadas. En primer lugar, habría que realizar un estudio de cuáles son esas deficiencias concretas.